Muchísimas gracias. Señor Vaca, antes que nada informarle que la última vez que estuve sentado en este sillón y no entiendo por qué está este artículo pasado en limpio en la ley, dije que este artículo estaba pendiente de revisión. Los porcentajes expresados aquí no son los que yo he sugerido. Quiero manifestarle que naturalmente esto se va a hacer con un criterio adecuado. No vamos a pedirle a una radio de música clásica que pase 10% de folclore todos los días, porque esto es un sinsentido habiendo tantas emisoras. Pero también recordarle que las empresas privadas no están exoneradas de la ley en el Perú. La ley se hace para todos. Nosotros vamos, y esto está escrito aquí, revisar y pedir información a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Esto no lo ha mencionado usted en su exposición. Lo tengo yo escrito en mi ley. El artículo no está aprobado, la ley no está lista. Nosotros creo que tenemos el criterio de saber lo que es viable y lo que es absurdo. Y sí, es absurdo pedirles 30% y 10% de folclore. Así que eso ni siquiera lo tendríamos que estar tocando, porque no va a suceder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!